ok este es el vídeo número 222 del curso de FAS API continuamos aprendiendo habíamos quedado ya en este punto una respuesta de tipo html así como podemos devolver texto devolver json también es posible devolver un documento html listo me cambiaré aquí el color del resaltador ya está para retornar una respuesta con html directamente desde a FAS API hay que utilizar la clase html response esta clase hereda de la clase response la jerarquía de herencia hereda desde esta clase de la misma manera que json response hereda de response los desarrolladores de FAS API identificaron ese esquema de herencia entonces para lograr que si se pueda utilizar esa clase necesitamos importar html response y al objeto html response de esta debe ir especificada como response class en el decorador de operación de ruta específicamente aquí como se ve en el código y es muy fácil nosotros escribimos el decorador la función y aquí ya aparece un segmento de un documento html está la apertura la etiqueta de apertura html vale el head y también se encuentra el body dentro del body puede ir cualquier cantidad de contenido hay un info pero antes de abrir ese info crearé un nuevo archivo aquí en t 0 6 0 4 e x 0 2 html response punto p como le hacemos escribimos from FAS API importamos FAS API importamos la clase html response perfecto ahí creamos el objeto FAS API la operación de ruta items la clase de respuesta o el tipo de respuesta es html response ahí está el decorador ahora la función asociada assign depth read items voy a copiar esta parte la pego aquí en este segmento de código ya está observemos que se está utilizando triple comillas doble podemos expandir el texto varias líneas de código es una ventaja tremenda un commit que diga respuesta como html así así de simple cancelemos esta ejecución voy a cerrar este smd ahí estaba ahí dir ok limpiamos la pantalla ubicor x02 dos puntos app y reload reload bien podemos ir hasta swagger ui read items try it out y nos devuelve contenido html podemos tomar esta ruta y directamente ahí está estamos devolviendo este contenido podríamos por ejemplo ver qué pasa si insertamos una imagen ahí nos sugiere esta y nos sugiere esta es un gear uno dos tres genial podríamos incluir por ejemplo una tabla creemos aquí un tibori listo otra 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 fila refrescamos control r y ahí está la tabla esta tabla le podemos colocar border igual a uno perfecto perfecto contenido html muy bien funciona correctamente inclusión de más contenido html para la respuesta perfecto bien bien que hacemos ahora aquí leemos esta sección de info el parámetro response class también será usado para definir el media type que en este caso es text html implícitamente al retornar un response class estamos diciendo que el main type es de tipo text html y será documentado como tal en open api aquí está text html vale listo retornar un response yo creo que podemos dejar hasta este punto y ya en el siguiente video empezar a estudiar esta sección dejamos hasta ahí antes un commit a ver acá está subimos los cambios al servidor td 2